¿Qué pasa cuando estos seres empiezan a comer la fritanga, el sobrado, el hueso, todo lo que ocurre en diciembre? ¿Qué sucede con ellos? Hagamos como un breve listado, Cristian, de lo que se puede encontrar en la fiesta de diciembre. Entonces, en una mesa de una familia podemos encontrar natilla, como has dicho, fritanga, chicharrón, puñuelo, hasta trago. Entonces, de pronto puede ser que alguien, como lo indicas, de iniciativa propia, puede ser hasta muy ocioso, empieza a ofrecerle eso. Entonces, encontramos, por ejemplo, en natilla contenidos de leche. La leche para los perros está contraindicada ya en estado adulto porque ellos pierden la tolerancia, tienen la capacidad de asimilar la leche. Entonces, va a haber problemas de acumulación de gases, incluso puede haber vómito, puede haber diarrea. Con las fritangas, el exceso de grasa también tiene problemas. La grasa es vital en ciertos niveles para la vida del animal, pero en exceso puede producir aflojamiento de la materia fecal. Y que viene también condimentada, con un montón de cosas que le agregan. Exactamente, muchos condimentos que pueden ser irritantes para la mucosa gástrica, puede terminar el perro vomitando. Y si hablamos de otras sustancias, como por ejemplo el alcohol, el perro no es capaz de asimilar el alcohol y tenemos graves consecuencias porque el hígado no está en capacidad de hacer eso. Y tenemos un perro intoxicado. Dios, recuerden línea telefónica abierta, 268-6030, por si usted tiene alguna pregunta para nuestro médico veterinario que nos acompaña el día de hoy, Humberto. Humberto, hay un tema también con respecto a la alimentación y es que en ocasiones las personas, precisamente en época de diciembre, ya llegó Daniela por acá también, se van de paseo y lo dejan al cuidado de un familiar, de un vecino o de una guardería. Pero le cambian la dieta, no saben, y más por ejemplo cuando llevan la dieta bar o llevan un cuidado especial, porque también sabemos que hay mascotas que tienen, digamos, unos cuidados específicos en el tema de la alimentación. ¿Qué hacer ahí? Digamos que un problema, el menos leve sería que el perro deja de comer. ¿Eso es el menos leve? El menos leve porque simplemente... Pero sigue siendo un problema. Sí, claro, deja de comer porque simplemente cambió el ambiente, ya no están los amos, ya no está el papá, la mamá, los hermanos, ya no está la familia y entonces él extraña y puede que deje de comer. Ahora, si estamos hablando de que va a cambiar la dieta, exponer el perro de un momento a otro, de un día a otro a cambios puede generar, y por lo general sucede, que la curiosidad haga que coma mucho. Esa puede ser otra opción, pero esos excesos y el cambio en las materias primas de los concentrados o de la dieta bar o de la dieta en general que el perro esté comiendo, produce diferencias en su sistema digestivo que puede terminar o en vómito o en diarrea, aflojamiento también, es muy blandas. Tenemos un perro que está irritado en algunos casos y vuelve a ser como lo dijimos con la mesa. Es una sustancia extraña que él no está acostumbrado y le puede caer mal. Hay incluso enfermedades que a veces no detectamos, muchas veces al ser dueños de mascotas creemos que es normal que, decimos, está flojito, es normal. Y a veces no le corremos a esas señales que realmente pueden ser señales de emergencia, que se nos timpanicen, que tengan algún problema de obstrucción. Realmente cuando deja de comer muchas veces decimos, no, de pronto no le gusta tanto el concentrado, pero puede que tenga un objeto extraño. Humberto, ¿cuáles son esas recomendaciones también para identificar que a veces él no puede hablar, pero con sus actuaciones no se habla? Sí, las manifestaciones clínicas generales pueden ser para que el perro deje de comer inicialmente, puede ser que tenga fiebre. Entonces el perro está decaído, tiene su trompita, su trufa seca, el perro si le se tocan las mucosas por dentro o se revisan los ojos, está muy seco. Y entonces estamos hablando que puede ser un problema de fiebre. Ahora, obstrucciones y otro tipo de manifestaciones que generen dolor. Él va a manifestar el dolor. Es posible que la persona, si no lo conozca, identifique que el perro, porque el perro se queja también. Y entonces lo recomendado es ante cambios de ese estilo hacer una consulta veterinaria inmediata. Y también yo quiero preguntar algo porque es que muchas veces los perros manifiestan los síntomas, pero sabemos también que los gatos ocultan síntomas. Los gatos tratan antes de no preocuparlo aún y van, se escondieron, no volvió a ver el gato. No, está asustadito, está tranquilo. ¿Cuál es esa alarma, ese síntoma que uno diga en un gato? No, ojo que acá está pasando algo raro. Hay enfermedades frecuentes de alta prevalencia o de alta consulta en las clínicas veterinarias, son los problemas del sistema urinario. El gato puede ser que orine muchas veces, vaya a su arenero a orinar muchas veces, pero poquita cantidad o simplemente no va porque tiene una obstrucción en la uretra y un problema de cálculos renales que puede ser muy común. O el gato cuando orina se queja. Cuando tenemos eso es una llamada de atención muy grande, muy rápida, que debe ser consultada rápidamente. Muchísimas gracias Humberto. Ahí estamos aquí, consulta en vivo, aprovecha usted también que está en casita, aprovecha los expertos para que resuelva todas esas dudas en esta época que se viene, que de verdad a veces desconocemos, pero que son ellos, los profesionales, los que nos dan esa guía para poder entonces cuidar a nuestras mascotas. Entonces, Humberto, y quiero aprovechar para preguntarte, tengo una amiga a la cual a su perro le dio pancreatitis y le dijeron que le había dado, él se empezó a enfermar mucho luego de que se comió una porción de carne y chicharrón. Le dijeron que por el exceso de grasa, es un perro pequeño, ¿realmente esto puede suceder? ¿Que una enfermedad crónica se dé por consumir este tipo de cosas? Pues con grasa no tanto, pero sí hay otras sustancias que pueden ser tóxicas para los animales y que pueden derivar en problemas de pancreatitis o inflamaciones de otro tipo de órganos, el hígado, o sea una hepatitis o indigestiones agudas y que pueden terminar en consecuencias más delicadas. Hay exámenes médicos, hay exámenes de sangre indicados para especificidades de las lesiones de los órganos. Esas enfermedades crónicas, el perro tiene consecuencias delicadas, pierde la capacidad de asimilar alimentos y finalmente terminan en unas dietas especializadas de alto costo y unas debilidades, digamos, para que los perros puedan consumir ciertos alimentos y el perro va a perder calidad de vida en general. Entonces acá yo creo que realmente el corazón hermoso, esos ojitos que van, nos hacen, se estiran, nos aruñas, no se deje comprar, es por el bien de él. Listo, o sea, ese minuto que se demora comiéndose, ese antojo que tiene de pronto de lo que usted se está comiendo, le puede durar una enfermedad para toda su vida. Yo les voy a dar tema de conversación, porque les voy a preparar una sorpresa allí, mejor dicho, usted que está en casita, prepárese porque lo que viene es, mejor dicho, les va a encantar, pero usted les voy a dar tema de conversación, porque es que se ha dicho que las mascotas no pueden comer chocolate, que las mascotas no pueden comer algunas sustancias. Cebolla, ajo, uvas. ¿Es eso real, que no pueden comer y que definitivamente por nada del mundo le podemos dejar que las mascotas consuman? Ahí le dejo, Humberto, a mi compañero Cristian. A ver. Sí, chocolate tiene una sustancia que se asimila a la cafeína del café. Esas dos sustancias son estimulantes para el perro. Pueden, en términos leves, generar diarrea o vómito, pero ya en dosis más grandes y durante más tiempo actúan sobre el músculo del corazón. Y podemos tener un perro infartado. Perro infartado. Perro infartado. Otras sustancias como las nueces, los frutos secos, mencionábamos las uvas, las pasas, etc. Hay algunas afectan los riñones, otras afectan el páncreas, como decía Diana Ora. El alcohol, ya lo dijimos, intolerable. La leche en perros adultos. En general hay una mezcla, hay una, perdón, un listado de 20, 25, 27. Algunos hablan de más sustancias de consumo humano. Pero es que alimentar el perro es relativamente fácil. Uno no se puede, no debería ponerse a ensayar. El tema no es descacharse. Exactamente. No aventurarse a darle sustancias o alimentos que se tenga duda. Así es. O si tiene la duda, pues consultar a un veterinario o en el mejor de los casos, pues también puede consultar en internet, que hay mucha información al respecto. Y que ocurre mucho con esa dieta BAR, que es digamos como tratando de asimilar, digamos, no es el concentrado, sino que es una comida distinta, pero hay que saberla hacer. ¿Cuál es esa red social, Humberto, o ese contacto donde podemos conectarnos con usted, hacer preguntas, las personas que tienen dudas para prepararse ahorita para una época que es difícil controlar? Sí. Porque tal vez uno no lo haga, pero la tía sí le tiró el pedacito de chicharro. ¿Qué hacemos en todo eso? ¿Dónde podemos contactarte? Tengo un Instagram, es hricopet, te repito, hricopet, termina el T. Y tengo un celular, 310, 436, 45, 22. Ah, despacio de nuevo, 310. 436, 45, 22, por ahí puedo responder algunas inquietudes en el WhatsApp. Listo, ya saben, ustedes también, siempre de la mano de un profesional para el cuidado de estos peludos. Venga, ¿y cómo se llama él? Ella se llama Nami, es una hembra, pastora australiano, ovejero, seis años. Seis años. Es la compañera en la casa. Esa es. Sí.